Bueno, mi proyecto es sobre las escenografías y lo gestual en la escultura romana y en la pintura renacentista y lo que estoy haciendo es un archivo donde estoy documentando motivos que me pueden inspirar para luego crear mis dibujos expandidos. El gesto, el teatro, las escenografías y el dibujo. El teatro, el teatro, las escenografías y el dibujo. El teatro, el teatro, las escenografías y el dibujo.